Muy buenas noches y desde aquí, desde el restaurante Patagonia, continuamos conversando con los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional. Hoy le corresponde a Hugo Veras, quien es el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, político, joven, comunicador, que tiene propuestas para ustedes y para todos los municipios del distrito. Así que veamos, conozcamos cuáles son esas propuestas y las ideas que tiene Hugo Veras para nuestra ciudad. Acompáñame, no solo en esta entrega, sino en todos los programas especiales que hemos preparado para que conozcas las propuestas de los candidatos a tu ciudad. Hugo Veras nació el 29 de diciembre de 1978 en Santo Domingo. Vivió su infancia en el Ensanche Julieta y estudió en la Universidad Católica de Santo Domingo en la licenciatura en Mecatrónica. Es comunicador, empresario y político. Es un destacado conocedor del mundo vehicular y pionero del mismo en los medios de comunicación. Es productor y creador del programa radial Vehículos en la Radio, así como Vehículos TV. En el plano político, Hugo Veras es miembro del PRD, ocupando el cargo de secretario del LACE con la sociedad civil. Y hasta enero del 2019, ejerció como director de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX. Se decidió incursionar en política por su deseo de transformar la vida de la gente. Y hoy conocemos más sobre sus propuestas para el Distrito Nacional. Recibimos al candidato alcalde por el Partido Revolucionario Dominicano, Hugo Veras. Muy buenas noches. Hoy en Opiniones conversamos con Hugo Veras, quien es político, comunicador y actual candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gracias, Hugo, por aceptar nuestra invitación. Para mí un honor, Lenis. Gracias por la oportunidad. Tú dices político. Bueno, yo no soy político, político. Yo decidí participar en política. Porque creo que al final todos de una manera u otra somos políticos. O sea, tenemos intereses, tenemos inquietudes. La diferencia creo que está en que hay mucha gente que decide participar de manera directa. Hay gente que decide participar tal vez de una manera más pasiva, pero votando. Pero hay una mayoría, Lenis, que decide no participar y eso es sumamente peligroso. Y es el ejercicio que yo estoy haciendo para invitar a la gente a que participe, a que se involucre y que pueda tomar decisiones de las transformaciones que hay que hacer en nuestra ciudad. Bueno, ya ustedes ven cómo va a ir esta entrevista. Muchísimas gracias nuevamente. Bienvenido a Opiniones y vamos a conversar acerca de las propuestas que tienes para la alcaldía. Vamos a hablar de tus opiniones en torno a diferentes temas sociopolíticos que estaremos tratando. Y, lógicamente, cuál es la visión de ciudad que tú le propones al electorado dominicano que tendrá el próximo mes. Que es la que la gente quiere. Claro, la oportunidad de decidir quién va a ser su próximo alcalde. Lo primero que queremos conversar es justamente un poco sobre tu trayectoria personal, profesional. Vamos a decir no política, porque ya él dijo que él no es político, sino que él participa en la política. De aquí hay que terminar la entrevista, yo trataré de entender la diferencia, pero ahí vamos. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es lo que te motiva, entonces, a participar en la vida política y que ahora te hace ilusión con llegar a la alcaldía del Distrito? Claro, mira, te cuento, Lenny. Yo tengo, yo estoy en medio de comunicación de hace 16 años. Yo empecé, o inicié un proyecto de radio, que fue mi tesis de la universidad. Yo vengo del sector de vehículos mucho antes que esto. Y a medida que ha pasado el tiempo, nosotros a través del programa Vehículos en la Radio, que gracias a Dios es un programa que tiene una audiencia extraordinaria, y hablamos de todos los temas de carro, de aviación, de motocicleta, y no dejamos hablar de los temas lógicamente locales, de movilidad, el tema de accidentes y muchas otras situaciones. Yo me he pasado 16 años proponiendo, mas no he podido cambiar absolutamente nada. Van personas, vienen personas, entra gente, sale gente, y nosotros aportando conocimientos, opiniones, todo, y no he podido ni siquiera poner una señal de pares, ¿por qué? ¿Te cansaste de opinar? Por supuesto. ¿O quieres dar un paso para que tengas la posibilidad de impulsar? Uno se cansa, Lenny, de opinar, y yo sé de lo que digo, que tenemos que actuar, es pasar de la opinión a la acción, si queremos ver una transformación. Si usted no quiere ver una transformación, pues tiene su derecho a seguir en la opinión, pero se va a pasar 30, 40, 50 años lo mismo, porque con lo mismo no se puede cambiar nada. Yo soy de los que apuesta, no a gente joven necesariamente, apuesto a gente nueva. Aquí hay mucha gente de muchas generaciones, no importa el nivel de la edad que tiene, que nunca ha decidido participar y tiene oportunidad, ¿por qué no?, de involucrarse y participar. Aquí la única diferencia de una persona que esté en cualquier estamento del Estado es que él tomó una decisión y nosotros no hemos quedado sentados. Entonces, yo entendí este proceso y decidí, porque me cansé de la opinión, yo dije, me voy a involucrar, te voy a participar en política, ¿por qué no? Yo no, por eso te digo, yo no soy un político, yo soy un ciudadano como todos los que estamos aquí, que tenemos derecho a la participación y tenemos derecho a poder ayudar a la transformación. Decía el Papa Francisco, Lenny, que el que cree en Cristo debe de participar en política. Porque es a través de la política que tú ayudas a la mayoría, no es a través de la iglesia incluso, no es a través, aquí en este programa estamos haciendo opinión, estamos entreteniendo, estamos informando, pero no estamos cambiando. Ya la decisión del cambio se tiene que asumir desde un estamento del Estado. Claro, pero desde la ciudadanía entonces sí se pueden dar esos cambios, porque el ciudadano es el que decide. Pero por supuesto, y es lo que yo estoy apostando, yo lo digo muy claro, yo necesito el apoyo de la mayoría de los ciudadanos del Distrito Nacional, somos mayoría. ¿Qué ha pasado en el Distrito Nacional? Que siempre nos abstenemos, siempre decimos, yo no voy a votar, porque no hay una propuesta, no hay esto. Entonces yo le estoy dando respuesta a todo eso, y permitimos que una minoría sea el que decida por una mayoría. Entonces la mayoría productiva, la mayoría que sale a trabajar todos los días, lo que se va a quedar cuatro años más quejándose. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos ya en poco tiempo, el 16 de febrero, de cambiar. Con lo mismo, yo estoy seguro que no va a haber ningún cambio. Hugo, el PRD, ¿cómo anda? Y me gustaría saber si tu candidatura cuenta con el consenso de tu partido en sentido general. Bueno, si soy candidato, debo de contar con el consenso de la organización, al igual que todos los candidatos. De la organización, más no necesariamente eso significa de la clase política que mueve a esa organización. Te lo digo porque ha pasado situaciones, recordemos el proceso pasado con Roberto Salcedo y demás, que hubo situaciones sorprendentes en cuanto a los resultados, y se debía a debilidades en cuanto al electorado de ese partido. Y es un excelente ejercicio. Mira, este proceso del año 2020 no lo van a decidir los partidos políticos en absoluto. En lo absoluto, los partidos políticos son plataformas importantes, lógicamente, pero plataformas para poder presentar candidaturas porque así la ley lo establece. Ahora, quien decide aquí es el ciudadano, que es la mayoría. Te cuento, Lenis. En el caso del Distrito Nacional, que son cosas que hay que entender, el 80% de las personas... Ustedes viven todos en el Distrito Nacional, ¿cierto? ¿Quién pertenece a un partido político de aquí? ¿Qué pertenece? ¿Qué milite? Ninguno. El 80%, te lo estoy poniendo como ejemplo, el 80% de los que vivimos en el Distrito Nacional no simpatizan por partidos políticos. Oye bien, 80%. Claro, de hecho, muchos expertos entienden que en este proceso, y yo de hecho estoy de acuerdo con eso, van a trascender figuras, no necesariamente los partidos, pero las estructuras de los partidos, para lo que manejamos un poco de temas políticos, sabemos que son importantísimas y son vitales a la hora de transformar esa intención en votos reales. Siempre son importantes, pero no podemos subestimar a una mayoría. Lo que pasa es que esas estructuras políticas, que son sumamente importantes, siempre han jugado con una minoría. Acuérdate que las votaciones, por ejemplo, del proceso pasado, en el Distrito Nacional hay 870 mil electores y votaron 300 y pico, menos de 400 mil personas. O sea, estamos hablando de que hay un 60, 65% de abstenciones. Claro. Es preocupante realmente. La mayoría es lo que decide. Y dentro de esa minoría que votó, entonces tú tienes una división partidaria ahí, que en su mayoría de esa votación se movió por simpatía, no por una estructura partidaria. Para que estemos claros, lo que pasa es que aquí los sectores políticos vienen con un cuco a meterle a la gente la vaina. ¿Usted sabe por qué pasa eso, Lenín? Para que el que nos está mirando se aleje. Diga, no, si yo no estoy en esto o en lo otro. Eso es un juego psicológico. Yo lo entiendo perfectamente porque yo lo que soy es estrategia. ¿Qué ha pasado? Nosotros, dándole respuesta a esa situación, hace exactamente, Lenín, un poco más de un año, cuando yo tomé la decisión de manera formal y que veníamos trabajando el proyecto a la alcaldía del Distrito Nacional, todo el mundo me decía que eso era imposible, lo que pasa aquí normal. ¿Tu familia estuvo de acuerdo en esa decisión? No, lógicamente al principio, pero yo utilicé mis encantos y lo convencí, porque necesito ese apoyo familiar. Vas a tener que darle los consejos a un candidato por ahí, que necesita un empujoncito. Bueno, pues yo lo ayudo con eso. Yo estoy seguro que tal vez para tú sacar tu programa de televisión, hubo alguna resistencia de algún sector. Es lo normal, porque la gente se resiste, Lenín. A medida que tú vas demostrando con la calidad que tú haces este espacio, entonces la gente se da cuenta y tu gente dentro no... Mira que se puede, mira que bien quedó. Eso es, esa es la vida, esos son los procesos. Yo mismo cuando presenté la candidatura, la gente se resistía. Hoy en esta fecha, la gente está viendo, no solamente que Hugo Veras, con este proyecto a la alcaldía, de un grupo de gente del Distrito Nacional muy preocupada, lo ha convertido en una realidad, sino hoy nosotros nos hemos convertido en una real fortaleza para el proceso electoral del 16 de febrero, siendo la única candidatura, única candidatura. Y esto, a mí no me gusta hablar de números, porque ni yo ni la gente cree en eso. La gente ya no, tú hablas de números y ese... Yo te puedo decir tanto... Bueno, de encuestas, de encuestas. Y eso es... Nadie cree en eso, nadie absolutamente cree en eso. La única candidatura que ha crecido es la candidatura nuestra. Tú tienes demás candidatos que han mantenido estáticos, algunos en una posición, otros candidatos que no han podido... Y Dios nuevo, por ejemplo, Carolina Mejía, que fue... Mi amiga Carolina que tuvo aquí. Fue la novedad en este proceso, fue la última que salió al ruedo. Cada quien que analice su número ahí. Lo único que yo sé, y es lo que me interesa, es que nosotros somos los únicos que estamos creciendo. Y creciendo en simpatía sobre la base de un proyecto. Hugo, la Junta Central Electoral, ¿cuál es tu opinión sobre el trabajo que has realizado? Y quisiera saber de manera puntual, si tú tienes confianza en acudir a este proceso electoral con esta Junta Central que ha sido cuestionada por otros partidos. Mira, Lenny, desde que yo era chiquito estoy oyendo eso. Desde que yo era chiquito. Lenny, tenemos que cambiar el casete ya. Mira, aquí esa estrategia de tratar de desacreditar a la gente se tiene que terminar. Yo tengo plena confianza en nuestra Junta. Plena confianza en el proceso y en el voto automatizado. Plena confianza. Tú puedes invitar a una gente que tenga dos dedos de frente y que sepa de tecnología. Y te va a explicar, claro, que eso es prácticamente imposible lo que se ha planteado. La auditoría reciente da cuenta de que el código fuente utilizado fue el mismo en todos los aparatos que se usaron. Si sabes un poco de este tema, como sé que lo sabes, coméntanos tu parecer sobre esta auditoría que de hecho ya está siendo cuestionada por los sectores que adversan este proceso. Pero por supuesto que nunca vas a estar de acuerdo. Y yo, son amigos míos, ¿eh? Pero nunca vas a estar de acuerdo porque te lo están diciendo el primer día. O sea, si tú ves en un trailer un muñeco que tiene un overhaul y que tiene una camisa de raya y un cuchillo, no es a Mickey Mouse que tú vas a esperar. Es Chucky que va a salir. Es una película de misterio. Entonces ya te están diciendo los trailers de la película desde el principio. ¿Tú crees que los alegatos de fraude obedecen a una estrategia puntual? ¿O tienen asidero jurídico real? Mira, yo no me voy a meter en esa dinámica. Yo te voy a responder muy claro. Yo confío en la Junta. Yo confío en el voto automatizado. Yo estoy participando por el voto automatizado porque es la manera más democrática en un país donde lamentablemente sus instituciones no funcionan muy bien para que tú puedas tener tu voto ahí seguro y garantizado. Para que se pueda imponer y que la gente que me está mirando pueda ir a votar y que sepa que su voto realmente va a contar. Que no es como los procesos pasados, que es lo que aquí los sectores políticos y ahí te funciona la estructura política de que yo voy y que la vaina del delegado y que yo te dije y fulano no tiene delegado aquí y repárteme los 10 votos de él. Y eso se acabó aquí. Y eso es lo que la gente no está entendiendo. Aquí cada voto queda registrado y cada voto tú lo firmas en el acta pero se va también para el sistema de las ondas. Y ahí es que está la sorpresa de todo el mundo. Por eso fue que se dio el proceso que decían como estaban con el billeteo y la compradera de celulares no, aquí hubo mucha gente que dijo que votó por fulano y salió el otro. Pero por Dios, o sea, pero por Dios lo que pasa es que tú le vendiste la vaina tú tenías la simpatía por el otro y se te dio y tú pensabas que te estaban viendo como viste un papelito que salió y saliste ahí afuera a decir no, mira que me salió diferente y eso se demostró que era mentira. ¿Qué te parece la avalancha de figuras de la farándula y de los medios que han decidido incursionar en la política? Hay comentarios tan polémicos como de que van simplemente por beneficios particulares. ¿Qué opinas tú de estos comentarios? No creo que nadie que esté participando, los que yo conozco en el proceso estén por beneficios particulares porque creo que tienen una buena oportunidad si estamos hablando de la gente de los medios de comunicación. Ahora, lo que yo siempre he dicho para los que están participando que creo que están haciendo un gran ejercicio y los que quieren participar es que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Y yo lo digo por mi caso particular, yo tomé una decisión de participar y con muchas responsabilidades he podido construir, modesta y aparte, un proyecto muy serio, muy responsable que se ha marcado en la referencia incluso del debate del proceso electoral del Distrito Nacional. ¿Y seguirías en los medios de comunicación si llegas a la alcaldía? Con Dios delante, ganando la alcaldía del Distrito Nacional 16 de febrero, ya nosotros tenemos preparada la plataforma, en el caso de vehículos, en las radios, yo manejo dos canales de televisión también, de cómo seguirá el proceso. Yo no podré continuar de manera activa porque la verdad es que tengo una responsabilidad muy fuerte que estoy asumiendo de ayudar al Distrito Nacional a que todos juntos podamos transformar. Entonces ya tenemos la solución para ese tema de no poder estar de manera presencial pero no dejar de participar tampoco. Es más en el espacio vehículo, en las radios, que yo vivo de eso. Bueno, muy bien, señores, vamos a hacer una pausa en breve. Continuamos esta interesante conversación con Hugo Veras. Ya volvemos. Gracias por seguir con Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis García G. También pueden dar seguimiento a las entrevistas y contenido de esta programación especial con los candidatos a alcaldes a través de nuestro canal de YouTube, arroba Lenis Opiniones. Y aquí seguimos conversando con Hugo Veras. Hugo, tenemos que hablar ya de la alcaldía, de tus propuestas, de los temas fundamentales. Y quisiera saber si logras conquistar el favor del electorado y convertirte en el próximo alcalde del Distrito Nacional. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de tu propuesta de gobierno municipal? Mira, sé que tú has entrevistado a los demás candidatos y le quiero llamar compañeros que están aspirando a la posición, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Nosotros hemos venido a un proceso de debates electorales que nunca se había dado y hemos logrado, y te lo digo con sinceridad, esto ha sido una experiencia maravillosa, porque hemos logrado no solamente tener la interacción en las propuestas, sino decirle a la gente que aquí no hay enemigos, o sea, que hay ciudadanos que están participando con un objetivo común, que es la mejoría de la ciudad. Ahora, ¿qué pasa, Lenis, con eso? Una cosa es, y yo lo decía en días pasados en un debate que tuvimos en el CODIA, yo tengo un terreno aquí y creo que todo el mundo tiene el deseo, si es ingeniero, de hacer la mejor edificación, el edificio más, pero yo lo quiero hacer en ese terreno. Ahora, una cosa es que tú quieras hacer, y tienes la intención, y tienes la idea incluso, de hacer un buen edificio, pero sin los planos, sin la planificación, sin el proyecto concebido, diseñado, con todos los procesos, los estudios de suelo, tú al final o te quedarás dando vuelta a ver cómo es lo que vas a hacer, o lo que vas a construir es un disparate, no era lo que tú tenías concebido. Y ahí es que está la diferencia, nosotros tenemos más de un año preparando una propuesta, que serían nuestros planos, con todos los estudios de procedimiento, con los presupuestos, con las herramientas financieras para poder implementar el plan del Distrito Nacional, que es la diferencia. O sea, nosotros compartimos ejes básicos que lo establecimos incluso nosotros como candidatura, el plan de movilidad del Distrito Nacional, el plan de seguridad ciudadana, el plan de limpieza que nosotros tenemos, cada uno de estos planes, Lenin, tiene toda su estructura de cómo se va a hacer. Esos son los puntos fundamentales de tu propuesta, seguridad ciudadana. Bueno, seguridad ciudadana, que es para mí, el reto para mí es la seguridad ciudadana. Lo demás son situaciones que tienen una solución definitiva, que tienen para nosotros, de verdad, de verdad, no es un problema. O sea, es simplemente llegar y empezar a transformar lo que estamos. Gestión y decisión de hacer las cosas. Recuerda que en la vida las cosas no se hacen solas, las cosas hay que hacerlas. Y en eso es que nosotros estamos. Por eso yo hice algo que nadie hace en política, es hacer una propuesta muy concreta sobre la base de un proyecto. Aquí decía Henry Ford que uno de los trabajos más difíciles del mundo era pensar, por eso tan poca gente lo practicaba. Aquí hay mucha gente que quiere un empleo, pero no quiere un trabajo. Aquí hay mucha gente que quiere una posición, pero no quiere lo que implica hacer la gestión de esa posición. Y eso es lo que tenemos que cambiar, Lenny. Lo que yo te estoy diciendo no es una teoría, es una realidad para poder hacer las cosas. Déjame decirte que tu propuesta de gobierno municipal ha generado muchas opiniones favorables. Se habla mucho como referente de tus propuestas. Incluso he escuchado a otros candidatos que han citado o te han tomado de referencia algunos aspectos de tu propuesta. ¿Cuáles son esas novedades o esas condiciones que tú entiendes que hacen diferente a tu plan de gobierno o que quizás lo hacen mejor que el de los demás? No mejor, es la credibilidad. O sea, la gente cree como nosotros estamos hablando. Te explico, el plan de movilidad, por ejemplo. El tránsito se administra y se gestiona. Tú no tienes que inventarte una fórmula del agua tibia para saber cómo es el comportamiento y la administración de los flujos. Eso es ingeniería industrial. ¿Y por qué no se ha logrado? Eso es procedimiento. Bueno, cada quien tiene una agenda. ¿Entendiendo? Tenemos los recursos, están las capacidades. Está la ley, está la competencia, está todo. Es un tema de decisión de hacer las cosas. Por ejemplo, en este horario yo pude haber hecho un programa de música. Es un punto de vista. Tú entiendes, cada quien hace y tiene el plan, la idea y el ciudadano, que es la mayoría, decide cuál es el mejor plan. Que eso es una democracia. Nosotros hicimos un estudio que nos tomó un año, Lenis. No es ni que una idea que yo vi en China, no. Un año haciendo un estudio local para entender el comportamiento y lo posible para solucionar el problema de tránsito que a nosotros nos tomará ocho meses. ¿Qué vamos a hacer con el tema del tránsito? No, espérate, espérate. Tú dices que en ocho meses tú resuelves el problema del tránsito. No, no, no. No es que yo te estoy diciendo. Es que los estudios nos dieron eso. O sea, no fue que yo me lo inventé. O sea, ya nosotros tenemos un proceso. Con Dios delante, nosotros asumimos la alcaldía. Ganamos el 16 de febrero. Asumimos la dirección de la ciudad el 24 de abril. Y a partir de ahí nosotros empezamos el proceso de adaptación que consiste en las cuatro vías principales que ya no tienen capacidad como la avenida Winston Churchill, la avenida Brown Lincoln. Nosotros la vamos a cambiar en una sola dirección. Asimismo, la avenida Tiradentes y la Ortega-Zed en una sola dirección. Te pongo un ejemplo. La Tiradentes te va a sacar sur-norte desde la UAS hacia la Kennedy y la Ortega-Zed con el túnel que hay, a la inversa, te lleva a la Universidad de Asimismo. Te deja hacer una especie de circunferencia que se vaya manejando y que no haya... Son pares viales. Es como la quinta avenida de Nueva York. La quinta avenida era doble vía hace muchísimos años. A medida que fue creciendo comercialmente, tuvieron que convertirla en una sola dirección y hubo que darle una reorientación a la isla de Manhattan. Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí, ya nuestra ciudad. Y qué bueno que ha venido creciendo. Pero ese crecimiento ha llegado a un punto tal que la Winston Churchill es la misma avenida de hace 35, 40 años. Ya no tiene capacidad para la demanda porque la ciudad ha venido creciendo también. Por eso tú el comportamiento tienes que administrarlo. El pantalón que tú te pones hoy no es el mismo de hace 10 años porque tu cuerpo va cambiando. Te queda grande, te queda chiquito, no importa. O paso de moda. Es un comportamiento. Y eso es, las ciudades son vivas, tienen vida. Esa es la circulación de la ciudad. ¿Y cómo harías eso? Tomando en cuenta que quien tiene la responsabilidad principal en este tema es otra institución que es el Intran. No, no, te cuento. ¿Qué pasará en tu gestión con todas las funciones solapadas que ahora mismo afectan la toma de decisión? Permíteme, Lenis, contarte en lo absoluto. La ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad le confiere a la alcaldía del Distrito Nacional el manejo del tránsito, más el transporte lo gestiona el Intran. Por eso tú nunca... Comparten, comparten responsabilidades en ese tema. No, 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 perdón. La ley 63.17 establece que el tránsito es de los municipios, el transporte es del Intran. El tránsito de manera absoluta toma la decisión la municipalidad. Ahora, tiene la asistencia, Lenis, no, no. Yo conozco muy bien la ley. Tiene la asistencia del Intran como un órgano técnico para darme un acompañamiento como alcalde. Además, no toma la decisión. En la ciudad toma la decisión el gobierno de la ciudad, que es el alcalde. El Intran es un técnico que te da un acompañamiento. Pero a veces eso es un tema de cómo los responsables analizan o interpretan los mandatos de la ley. Y te lo digo porque yo le he dado seguimiento por muchos años a este tema de cómo el solapamiento de funciones entre instituciones muchas veces, en vez de lograr que se hagan consenso y que las decisiones fluyan, lo que se ha generado, por lo menos en el caso del Distrito Nacional, y entre Intran, vamos a poner Intran, que es la institución más reciente, y las alcaldías, ha sido el entaponamiento o la obstrucción de la toma de decisiones. Bueno, yo que conozco muy bien el tema, vuelvo y te digo, y veo que tú también lo conoces, y sé con requete conocimiento y implementación de todo esto, que tú tienes en el Intran un órgano que te da un acompañamiento técnico para las decisiones que tú estés tomando, que no es para que te diga o te dé un permiso. Un alcalde tiene que ser un gestor y un coordinador, y todo esto, por eso yo me limito a hablar del tema del transporte, porque ese tópico sí, de manera directa, es el Intran que lo gestiona, más no la parada de Motoconcho, por ejemplo, que la gestiona la alcaldía también. El Intran no tiene que ver con las paradas de Motoconcho. Por ejemplo, las rutas las otorga el Intran. Por supuesto te digo que yo no me meto en el tema del transporte, porque si te abro del transporte, depende de un tercero, que sería en este caso el Intran, entonces ya yo le estaría hablando mentira a la gente, diciéndome que me estoy comprometiendo con algo que no puedo controlar. Por eso cada uno de los puntos que yo te digo, Lenis, en temas de seguridad ciudadana, en temas de movilidad, dependen de manera directa de lo que yo como alcalde y como alcaldía puedo hacer. Si depende de un tercero, entonces yo no me comprometo. No es porque no lo vaya a gestionar, sino es que yo no puedo hacerle una promesa falsa a la gente que dependa de la idea de una persona que no sé con qué mecanismo llegue, y no sé qué tiempo me vaya a tomar para uno poder resolver situaciones que están no necesariamente en las manos del alcalde o de la alcaldía, que es lo que yo me limito a participar. Bueno, aparte de esta problemática, hay otros problemas que son fundamentales para la ciudad. Queremos presentarte nuestro segmento Los 5 o Más, para que luego entonces... Los 5 o Más. Los 5 o Más. Entonces, para que tú nos dé tu respuesta a lo que te vamos a presentar ahora. Claro, claro. Veamos. Bienvenidos a Los 5 o Más. Esta semana conoceremos 5 retos que enfrenta la ciudad de Santo Domingo y que deberán ser enfrentados por el próximo alcalde. En el puesto número 5, Reordenamiento de espacios públicos. La planificación urbana es uno de los retos que enfrenta la ciudad de Santo Domingo. El rescate de parques, aceras y la zona colonial ocupan la agenda del día a día, pero una de las áreas de mayor crecimiento es el otorgar permisos para vallas publicitarias, que algunos califican de excesivas, aumentando la carga visual y disminuyen la belleza de la ciudad. En el puesto número 4, permisos de construcción. Esta área del ayuntamiento, otorgar el permiso de uso de suelo y con la creciente demanda de construcciones de edificios, residenciales y torres, la alcaldía tiene un gran reto en esta área. En el puesto número 3, El cambio climático. El cambio climático es una realidad y las autoridades deben asumir el compromiso de tener ciudades amigables con el medio ambiente. El tratamiento del plástico es uno de los desafíos que más demanda solución para enfrentar el cúmulo de plásticos en las playas de la capital. En el puesto número 2, La basura. El Distrito Nacional produce todos los días alrededor de 1.800 toneladas de residuos, según un informe de la Mancomunidad de Santo Domingo, y esta cifra aumenta un 20% cada año. Es un verdadero reto, ¿qué hacer con la basura en la capital? En el puesto número 1, El Tránsito. Con más de 650.000 unidades registradas, el Gran Santo Domingo abarca el 41% del parque vehicular dominicano, sumándose a esto la mala organización del tránsito público, la falta de educación vial y el desafío del diseño de las principales calles y avenidas de la ciudad de Santo Domingo, causantes de embotellamientos. El tránsito se ha convertido definitivamente en el principal problema de la gran ciudad. Hasta aquí, los cinco o más. Bueno, Hugo, ya escuchaste parte de los principales problemas que presenta el Distrito Nacional. Vamos a desmenuzarlo para que tú nos vayas respondiendo de manera unilateral, en la forma que quieras, cada uno de ellos. Ojalá nos dé el tiempo. ¿Cuál es la solución? Mira, ahí salía como número 1 el tema del tránsito que nos quedamos hablando. Hay que cambiar las vías del Distrito Nacional porque no tienen capacidad. Junto a eso, 130 calles del casco urbano que ya hay que terminar de cambiarla a una sola dirección, añadiendole a eso la ordenanza del parqueo en calles secundarias, como las calles que tenemos aquí, en una sola mano. A mano derecha primaria, en algunos puntos sería a mano izquierda. Pero fíjate, Lini, que estoy hablando de medidas, en ese caso, administrativas. Aquí yo no te estoy hablando ni del presupuesto, ni de mucho menos. Siguiendo con eso, sincronización de los semáforos, que es una cosa que todo el mundo en la calle se pregunta de por qué no se sincronizan los semáforos. Y de por qué están los ames de los semáforos. Y hay un punto importantísimo que aquí, que es la administración de los flujos, que está en que nosotros vamos a permitir que en el Distrito Nacional, desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, entren los vehículos pesados, los camiones de doble eje, las patanas, los furgones, todo ese tipo de cosas, 10 de la noche a 6 de la mañana, para que ellos puedan entrar aquí, hacer el despacho, el transbordo de mercancía y todo eso. Y desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, esta ciudad nosotros se la vamos a devolver al ciudadano. Fíjate que son medidas de muy bajísimo costo, pero un altísimo impacto social. Y esto que te estoy diciendo, te lo reitero, depende de la administración del flujo de manera directa, por la ley de la Alcaldía del Distrito Nacional. ¿Tú estás consciente que te vas a encontrar sectores muy poderosos de frente, como el sector de los transportistas? Son los que más de acuerdo están con nosotros. De los padres de familia, ¿no? Los padres de familia del transporte, que también tienen inversión, el transporte de cargas. Todo en la vida tiene su momento. Uno hasta para comerse un plátano tiene un momento particular, porque si tú te lo comes a las 11 de la mañana, entonces medio te tambalea y no come al mediodía, y te la pasas bobo, te descuadra. El plátano tú te lo tienes que comer en la mañana o en la noche para tú acostarte una hora porque queda planchado. Y esta medida tiene su momento porque ya hay una situación de inviabilidad en el Distrito Nacional. No hay de riesgo, porque también la tasa de accidentes fatales que ocurren están relacionados en parte entre los motoristas y los vehículos de carga. Por supuesto, por eso es que tú ves que los sectores de transporte todos están de acuerdo porque ya económicamente estamos siendo poco efectivos. Hablamos, por ejemplo, el tema del plástico que se añade o se enlaza al tema también de la salud y todo lo que tiene que ver con la limpieza, la recogida en el Distrito Nacional. A lo largo de este proceso de la aspiración a la alcaldía, yo he visitado todas las cañadas. Y recordamos una situación que pasó en el malecón de Santo Domingo que a todos sé que a ti te dio vergüenza, a todos los que estamos aquí nos dio vergüenza, más no hemos hecho nada para que eso no se vuelva a repetir. La cantidad de plástico que se dieron ahí en el malecón de Santo Domingo, eso fue la gente tuiteando, que cómo puede ser todo, pero ¿qué hemos hecho para que haya una transformación de eso? Si tú me dices algo, ¿qué hemos hecho? Bueno, no sé. No hemos hecho absolutamente nada. ¿Y el proyecto Dominicana Limpia, por ejemplo, no impacta en este sentido? Bueno, tendrán sus planes y sus proyectos. Me imagino que tienen sus procedimientos, pero ¿a dónde te voy? Yo tengo que hablar con el tema de los resultados que estamos tocando y que estamos viendo. Ahí y en el recorrido de todas las cañadas hay un común denominador que yo no encontré. No encontré ni una botella de vidrio de cerveza, ni una botella de vidrio de refresco. ¿Por qué, Lenis? Porque tienen valor. Y como tiene un valor, no se le llama basura. Incluso cuando tú vas a un colmadón o tú te sientas a beberte un par de cervezas en un colmado, el tipo del colmado recoge de una vez la botella de vidrio y los 20 ousas de plástico. ¿Lo tiran para la acera? Porque no tiene valor. Por eso nosotros empezamos a hacer un ejercicio e hicimos recientemente para el Día de Reyes la iniciativa de Juguetes por Plástico. Mira, eso es un tema interesantísimo, que lo tengo como parte esencial de la entrevista, pero necesitamos tiempo para eso. Y el productor me está haciendo señas, tenemos que hacer una pausa. Vamos a tener que hacer otro programa. Y regresamos. Nos encontramos en el restaurante Patagonia y seguimos con opiniones, hablando con... Con la imagen de Don Freddy Verasgoico, que para mí es un honor. Caramba, estar en este salón. De verdad que me imagino que te sientes muy a gusto. Por eso, por eso, Lenis, por la figura como Don Freddy Verasgoico, yo no me puedo dar el lujo de fallar. Yo no me puedo dar el lujo de decir un disparate, ni siquiera las cámaras tampoco. Y eso es lo diferente que nosotros estamos haciendo. Yo lo que estoy proponiendo no es porque es una promesa, es porque es un compromiso que está sustentado en una propuesta. Así lo hicimos con nuestro plan de seguridad y con otros planes que nosotros tenemos. Bueno, y le sumo a eso que también por eso eres tan buen comunicador. Viene de una familia que ha dado cátedras en este país en cuanto a comunicación. Y cátedra en comunicación y cátedra de compromiso y responsabilidad. Para que estemos claros aquí. Por eso es que yo te digo, una cosa es hacer política y otra cosa es la politiquería. Si usted se quiere llevar de la politiquería, las cosas van a seguir igual. Ahora, si usted quiere confiar en hacer política, que es lo que yo estoy haciendo para transformar, eso es algo positivo y eso es algo que da muy buenos resultados. Qué bien. A propósito que hablas de políticas, hablamos de políticas públicas específicamente, en el tema relacionado con la basura, manejo de desechos sólidos, reciclaje, clasificación de los desechos, ¿cuáles son las propuestas fundamentales en este sentido? Más que propuestas, tú tienes frente a ti el único candidato que puede demostrar y que demostró que realmente las cosas se pueden hacer. Yo pasé, ahí te digo, de la opinión a la acción. Hicimos con el ejercicio de juguetes por plástico la primera iniciativa comunitaria voluntaria de reciclaje que se ha hecho en la historia de la República Dominicana. Nosotros hicimos un llamado para demostrar que si le damos un valor al plástico, la gente los recolecta. Cuando nosotros arrancamos ese proceso, y es lo mismo que pasa ahora, porque aquí hay mucha gente que está subestimando al ciudadano y no entiende que la gente se ha empoderado y ha cambiado. Esa es mi apuesta, vuelvo y lo repito. A mí me dijeron que ahí no va a ir nadie, que quién se va a poner en Navidad a recoger botellas plásticas. Y los recursos. Que esto, lo otro, una serie de cosas frustrantes, pero tú te ves que hay gente que está en un TBT todavía en la cabeza. Sin embargo, nosotros recibimos, para sorpresa mía también, y agradecimiento, por eso yo lo digo con tanta fuerza, nosotros recibimos un millón cien mil botellas plásticas. Bueno, mi salta va a ir, un millón cien mil botellas plásticas, donde yo no le obsequié un juguete a nadie en politiquería. Nosotros dignificamos a la familia dominicana, integramos a la familia, padres con hijos. Yo quiero que tú veas los ejercicios de niños que decían, yo quiero una bicicleta, y se pasaron la Navidad ganándose su bicicleta, que fueron e intercambiaron sus botellas por una bicicleta. Y de eso se trata, porque la alcaldía se supone que tiene que ser una gestión comunitaria, y una alcaldía tiene que ser gestionada con los municipios y con la comunidad. Ese es el principio. Es un mandato de la ley. De hecho, ¿cómo tú vas a lograr esto? Es un principio municipal. ¿Cómo tú le vas a dar más participación a los ciudadanos? Es un principio municipal, pero yo te lo acabo de demostrar. Si aquí hay alguien que te demuestra en un principio más justo, sano, directo y claro como ese, yo me paro de aquí y me voy. Si hay alguien que lo hace, si hay alguien que lo hace, nosotros lo estamos haciendo. ¿Pero cómo lo estamos haciendo? Con voluntad. ¿Y qué va a pasar con los vertederos en tu gestión? Entonces, ¿qué sucede? Con esta iniciativa nosotros demostramos que la gente sí está dispuesta a separar, a segregar y a reciclar y creamos una economía circular. Aquí hay un problema con Duquesa muy serio, que se escapa de las manos de la alcaldía. Y hay que hacer ya para esta decisión, junto al gobierno central, una identificación, que hay dos zonas ya identificadas para poder hacer un verdadero relleno sanitario, que sea factible para los tiempos que se están viviendo ahora. Dentro de que eso suceda o no suceda, nosotros estamos creando una transformación para cambiarle el nombre de basura a desechos o residuos, que hay tres empresas locales, locales, no hay que traer un alemán. ¿Qué están esperando esos planes? Yo estuve en Alemania en febrero del año pasado conociendo el centro de reciclaje más grande de la Unión Europea que se encuentra en Berlín y viendo el procedimiento. Y a medida que tú vas empoderando a la gente, entonces tú te das cuenta que tú tienes dinero que estamos desperdiciando. Y cuando la gente ve que es dinero, y más que hay empresas que te lo quieren comprar, porque de eso se trata una economía circular, para volver ese plástico, ese cartón, convertirlo en materia prima y que vuelva entonces en un producto terminado y que vuelva a tener un ciclo, entonces, ¿por qué nosotros no lo hemos hecho? ¿Qué nos detiene a nosotros hacerlo? Y es lo que yo estoy demostrando, no hablando, yo lo acabo de demostrar. Yo recibí más de un millón de botellas plásticas y dimos más de 2.000 piezas de juguete. ¿Y esos juguetes de dónde salieron? De esas botellas plásticas que las compró el sector privado para hacer un proceso de reciclaje. Entonces, ¿qué nos detiene ahora? Para eso hay que sentarse a trabajar. Y para eso que nosotros lo hicimos, nosotros duramos tres meses montándolo. Pero si usted tiene que tener la decisión para hacer las cosas también. La voluntad, definitivamente. Otro también importantísimo, el drenaje pluvial. Sabemos que cuando llueve, nuestra ciudad se inunda por doquier y resulta hasta imposible transitar en ciertas calles. Exacto. Hay un problema de drenaje en muchos puntos, pero tú sabes qué es lo que sucede principalmente con los inbornales que se tapan. ¿Qué lo tapa? El plástico. Ya, eso es todo. A medida que tú te empoderas... Si tú quieres, vamos a salir con la cámara. Si encontramos una botella de refresco de vidrio tirado de cerveza, yo te voy a dar 10.000 pesos ahora mismo. Vamos a salir a la calle. Entonces, tú no le encuentras un inbornal tapándote el inbornal tampoco, porque tiene valor. Tiene un valor. Salvo que esté rota y queden entonces las partículas. Pero no te va a tapar el inbornal tampoco, pero tiene un valor. Hugo, ¿y el tendido eléctrico? ¿Qué propones en este sentido? Para mí representa riesgo y nuestra ciudad se ve obsoleta. No, no solamente eso. Te voy a dar un dato. Un TBT del Distrito Nacional. Te voy a dar un dato para que te espante, para que te engrife. Más del 60% de los cables que están puestos en todos los postes de luz del Distrito Nacional son muertos. No son funcionarios. El 60%. Y es más, ¿eh? O sea, a mí me dieron unos números y yo dije, déjame yo cubrirme. Pero, ¿qué función tienen entonces? Nada. ¿Por qué se quedan ahí? Todo es inalámbrico prácticamente. Lo que pasa es que si como alcalde yo no doy la orden, el mandato y tengo la autoridad para implementarla, para que el que puso el cable lo quite, nadie lo va a quitar, porque eso tiene un costo. Punto. Eso es todo. No hay que hacer una propuesta para eso. Lo que hay que hacer es que las cosas sucedan. Esta ciudad, Glenis, para ser más directo, esta ciudad necesita a alguien que quiera ser alcalde. No que quiera después esto, aquello, lo otro. O no como lamentablemente aquí, de manera irrespetuosa se le dice al ciudadano, que esa plaza la vamos a recuperar, esa plaza que la vamos a mantener. No, porque esto es, esto es un pedazo de carne, esto es para mí, lo otro para ti, y no lo vamos a dividir. No, esta es mi ciudad, que no es un votín político. Pero te puedo decir algo en ese sentido. Así como hay malos políticos, hay malos votantes. Y la decisión final la tiene el electorado. Pero esa es la apuesta que yo estoy haciendo, a que los buenos votantes puedan involucrarse, que son la mayoría, y que el 16 de febrero usted se levante con responsabilidad y vaya y vote por el proyecto que más le guste, pero vaya a votar. Y que yo le pido la oportunidad a la gente que me dé el chance de poder ayudar a esta ciudad, que en conjunto podamos transformarla. Eso es todo. Quien gana las elecciones es el que más voto lleve, es que el más voto tenga, no es el que más bulto haga. Aquí hay una diferencia con eso. Y los acuerdos políticos de aposento, que a veces influyen, Hugo, ¿qué te parece? Tú ves toda esa caravana y el bultazo y la cosa, la gente no teñe eso. Pero te pregunto, a propósito de eso que hablas, los acuerdos políticos de aposento. Ahora mismo hay muchísimas especulaciones en torno a que hay quizás un acuerdo para cierta... Es que nosotros vivimos en una novela. Nosotros vivimos en una novela y eso le gusta al dominicano. El chisme en República Dominicana... En el mundo es una... El chisme... Es un sector económico, la farándula. El chisme se interpone a la evidencia. Aquí tiene más peso un chisme que una evidencia real. Mira, en política, como en todo en la vida, se logra con las mayorías. Hay acuerdos que se hacen. Hay acuerdos que se establecen. De eso se trata. ¿Tú tienes actualmente algún acuerdo? Muchísimos acuerdos, con muchísimo sector. Con muchísimo sector. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Es que tienes que hacerlo de esa manera. ¿Cómo cuál? Pero tú eres más difícil que Nuria. Tú me vas a preguntar. Pero tú tienes muchísimos acuerdos. Mira, un saludo a Nuria, que es mi amiga. De ambos. Exactamente. Pero la verdad que no... Esas son partes fundamentales para tú poder lograr los procesos. Estos procesos se logran con el consenso de la mayoría de los sectores, que es lo que yo he venido haciendo desde hace mucho más de un año. ¿Qué tú opinas de la gestión del actual alcalde de nuestra ciudad? ¿Cómo tú la calificas? Y si te pudiera decir del 1 al 10, ¿qué puntuación tú le darías? Mira, te cuento algo. Si yo... A mí no me luce como candidato, ni dar una puntuación... Pero como ciudadano, sí. Y como tú no eres político, tú estás siendo político. Pero yo soy un candidato. Entonces, si tú quieres después, cuando pasen las elecciones y que yo termine mi gestión como alcalde, yo te puntualizo. Lo que sí yo quiero dar muy claro, y es lo que te digo, yo no estoy en politiquería. O sea, el alcalde actual, hay que reconocer que a una generación como a mí, nos abrió una puerta. Eso es una realidad. Y número dos, ha demostrado que esta generación puede administrar y lo puede hacer de una manera correcta, responsable y transparente. Y eso son cosas que hay que reconocerlo y protegerlo. Definitivamente. Y protegerlo, porque nosotros estamos llamados, no por edad, sino como una generación, a seguir transformando nuestro país. Si nos metemos en la dinámica de las anteriores generaciones que había, este país, lo que sí está seguro es que no va a avanzar. ¿Cuáles medidas de las que él ha implementado, que están ahora mismo vigentes? ¿Tú continuarías en el caso de... Es la recogida de noche de la basura, creo que es una medida, quitándole, creo que es una medida correcta, porque es administración de flujo, es lo que te decía, como nosotros vamos a hacer con los vehículos pesados a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Con los bomberos, Hugo, ¿sabes que tenemos una deuda pendiente con estos servidores sociales que no han recibido las atenciones que amerita por la gran responsabilidad que tienen para la población? Es frustrante ver la situación del cuerpo de bomberos, que hay que reconocer también que ha dado pasos de avance para que estemos claros y el sector privado se ha involucrado, más no es necesario, lamentablemente. Es bueno, pero no es necesario. ¿Qué pasa, Glenn? Y fíjate, lo que te voy a hablar, te repito, es un tema de gestión de visión. Yo soy un desarrollador y es lo que he hecho en mi vida todo el tiempo. El cuerpo de bomberos de Santo Domingo está llamado, no es para ir a apagar fuego solamente, el cuerpo de bomberos, como en otros países del mundo, tiene que encargarse de supervisar también la seguridad y te voy a hablar en un caso, en términos de construcciones, de infraestructura. A este restaurante, que a mí me encanta, yo, si ha venido el cuerpo de bomberos un día durante todo el tiempo que tiene este restaurante a verificar la salida de escape, la salida de gas, la cocina, que eso se supervisa anualmente. Si ha venido un día, tú me lo dices y yo le invito todito el cuerpo de bomberos a cenar este restaurante, no lo han hecho. Entonces, estamos perdiendo, si tú me dices a qué edificio de este Distrito Nacional el cuerpo de bomberos que está llamado a eso, ha supervisado sus elevadores para saber que tienen el mantenimiento correcto y su salida de escape y sus definiciones de extintores e incendios y todo, ¿qué ha ido a hacer esa supervisión? Tú me lo dices y yo te regalo, en el edificio donde lo hayan hecho, yo te lo regalo. ¿Lo han hecho? No. Entonces, el cuerpo de bomberos no necesita dádivas. El cuerpo de bomberos es una institución de mucho respeto y de mucha honra y muy bien manejada por sus miembros, que son los que mejor administran hasta los vehículos que hay aquí, los que mejor lo administran son los bomberos y en este caso del Distrito Nacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el cuerpo de bomberos? Hacerlo funcionar, hacerlo efectivo. Cada cosa que yo te estoy diciendo, eso es generación de arbitrio. ¿Para quién? ¿Para la alcaldía? No, para el cuerpo de bomberos y para sus miembros también. Entonces, el alcalde y Hugo Vera como alcalde lo que le va a dar es el empoderamiento al cuerpo de bomberos para que se empiece aquí con la supervisión, con la previsión y lógicamente con la implementación de todas estas medidas de supervisión que tienen que tener todas las infraestructuras de la capital y que eso se transfiere en un arbitrio que va de manera directa al cuerpo de bomberos del Distrito Nacional. Claro, y que ellos puedan recuperar también su espacio. ¿Cuánto nos costó eso? ¿Cuánto nos costó? ¿Cuál es el pretexto? Entonces, Glenis, es un tema de visión y es un tema de gestión. Y de voluntad. Y de decisión. Sabes que también es un tema de recursos y quisiera saber de dónde van a provenir los recursos para poder implementar todas esas ideas y proyectos tan interesantes que tienes para la ciudad. Mira, Glenis, estoy seguro. ¿Cómo aumentar los ingresos de la alcaldía? No sé a ti, no sé a ti, pero todo el equipo de producción, incluyéndome a mí, los cuartos no nos dan. Yo estoy seguro, ¿eh? Pero no te... Incluyeme, por favor. Ah, te incluyo. Pues todos los que estamos aquí, los cuartos no nos dan. Pero nosotros somos lo suficientemente capaces y astutos administrativamente para que siempre que cierre el mes no nos corten la luz, no nos corten el teléfono y podamos sobrevivir. A veces no se endeuda con la tarjeta. Bueno, pero tú tienes un rejuego y una habilidad financiera para eso. Tú lo tienes como persona, tú te administras. ¿Cuál es el pretexto entonces con los recursos que tiene la alcaldía del Distrito Nacional? Y te pongo un ejemplo. En el Plan de Seguridad Ciudadana, nosotros identificamos que con el alumbrado público y esos estudios del Banco Mundial, no sé si tenemos mucho tiempo ya, pero un estudio del Banco Mundial nos dijo que capitales como Buenos Aires en Argentina disminuyeron la criminalidad en un 39%, ¿cómo? Con el alumbrado público correcto. Nuestro Distrito Nacional no está alumbrado correcto, de manera correcta. Tú tienes desde avenidas principales hasta todos los sectores... Muy de acuerdo con nosotros. Muy mal iluminados. Nosotros que hicimos y duramos siete meses haciendo lo que yo te estoy explicando. No es de que yo me senté a escribir una idea. Medimos el Distrito Nacional. Tiene 5.774 manzanas. 34.200 postes de luz. Oye bien, con empresas locales hicimos los estudios. Con el mecanismo financiero que la ley nos permite, que es llamado el fideicomiso, para poder tener recursos sin tener que ir a endeudamiento, por eso yo lo digo, sin coger un chele prestado y sin ningún pretexto, en 21 meses, Glenn. 21 meses nosotros transformamos el alumbrado público completo del Distrito Nacional y en bajo consumo luz en LED. Y ese recurso que genera el fideicomiso, ¿de dónde viene? Por el uso de los cables desde sur y edeste, los postes de luz. La alcaldía recibe un dinero que parte de esos recursos paga la luz de la calle y la otra parte genera el ingreso. De ahí viene el fideicomiso. ¿Dónde está el pretexto? Ahora, para eso, yo duré siete meses trabajando. Entonces, yo lo digo de esa manera porque aquí lo que se necesita es un gestor y una persona que tenga decisión para hacer las cosas, ¿me entiendes? Que esa es la diferencia. De llegar a la alcaldía y... Con Dios delante, el 16 de febrero recibimos la mayoría de los votos y el 24 de abril lo vamos a hacer. Bien. Si tú has tenido una entrevista como esta aquí, me lo dejas saber. ¡Wow! No, no, te lo digo, pero no por Hugo, sino por las propuestas. Si las ha tenido, de verdad, déjamelo saber para yo entonces adoptar esas propuestas que están hechas. Bien. Es familia de Don Freddy. ¿Pero la has tenido? Cada uno tiene sus puntos. ¿Pero la has tenido? Cada uno tiene sus fortalezas. Pero tú me dices, porque tú me preguntas, déjame preguntarme. Tú me dices que yo soy fuerte, pero tú también. No, porque que tú me llevas. Cada uno ha tenido sus puntos positivos. Yo quiero saber, y sabes que el tiempo en televisión es muy traicionero. Sí, sí, sí. Pero también hay parte de nuestra audiencia, personas que tienen interés de saber cosas sobre tu propuesta. Vamos a ver qué nos preguntan o qué te preguntan en Quiero Saber. Hugo, ¿qué haría usted para incluir a los jóvenes dentro de su gestión? Yo lo que le estoy ofreciendo a una nueva generación aquí es oportunidad, que es lo que nosotros estamos buscando. Aquí, por ejemplo, yo estuve en Las Cañitas, y tuve una oportunidad de ver una empresa que produce zapatos y produce una serie de cosas allá. Y esa empresa que produce todas esas cosas tiene contratado a más de 110 jóvenes que participaban algunos en pandillas en esta zona. Ya no hay pandillas porque están produciendo en esa empresa local de esa zona. ¿Qué es la alcaldía? La alcaldía es una institución que demanda servicios. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Cada una de las cosas que yo te estoy planteando es demandando servicios de todos esos sectores para que un joven que quiera... Los jóvenes no se quieren emplear. Lo que quieren es desarrollar, quieren emprender. Entonces, yo puedo darte las herramientas para que tú le suplas servicios a la alcaldía y de esa manera tú emprendes, creces y yo lógicamente obtengo el servicio que tengo. Es no concentrar los recursos, poder distribuir los recursos en eso que nosotros estamos. Tenemos otra pregunta. Veamos. Hugo, me gustaría saber, en caso de ser electo usted como alcalde, ¿incluiría a los demás candidatos que perdieron a su gestión? Pero, por supuesto, cada uno de los candidatos tiene una posición junto a Hugo Veras desde que nosotros lleguemos a la ciudad. Y tú sabes por qué, y no lo digo de manera irónica, sino porque son personas que tienen el interés de que las cosas se hagan, que la ciudad funcione. Eso es una realidad. Que tienen ideas muy buenas, que tienen propuestas también bastante interesantes. Cada quien en su área es muy bueno también. Y aquí yo creo que todo el mundo quiere el bien de la mayoría. Entonces, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Cuando te toque entregar la alcaldía, si ganas el próximo mes de febrero. El 24 de abril, abril del 24, entregamos. ¿Cómo te gustaría ser recordado y cuál sería tu mayor legado? Mira, a mí me gustaría que la gente sepa que Hugo lo hizo bien, que se manejó con mucha humildad, que es lo que siempre he querido tratar en la vida, y que haya dejado un paso de confianza para que más gente se quiera involucrar en la participación. Si yo logro eso, ya yo estoy feliz. Yo sé que el tema vial lo vamos a solucionar, yo sé que el tema de seguridad ciudadana habrá dado pasos importantes, yo creo que habremos dado pasos en comportamiento con el tema del manejo de los desechos trascendentales, pero más que todo, que la gente vea que tú puedes participar en política, que tú puedes salir bien con el reconocimiento social, y que la gente vea que no es malo participar en política. Si logro eso, ya nuestro país estará dando un paso importante de avance también. Muy bien, Hugo, definitivamente muy interesante es tu propuesta. Ya entiendo por qué. Me gustó. ¿Por qué ese plan de gobierno municipal tuyo ha dado tanto de qué hablar? Y también advertí de cómo iba a ser esta entrevista. Necesito el apoyo de la gente, necesito el apoyo, Lenin, y perdón, un segundito, necesito el apoyo de las mayorías. No se gana con bultos, se gana con votos, y aquí la mayoría pensante es la que va a definir. Cuando digo pensante es en todos los sectores sociales, en las tres circuncriciones. Aquí hay una masa laboral muy fuerte que está sufriendo demasiado, y lo que estamos viendo en otros escenarios son unos TBT con una dinámica como si estamos hace 15 o 20 años, y no debemos dejar que nos sigan tomando el pelo. Nosotros estamos con muchas responsabilidades haciendo una propuesta muy seria para poder ayudar a avanzar y transformar nuestra ciudad. Bueno, te deseo el mayor de los éxitos, de verdad. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo. Hugo, recuerden que seguimos presentando las propuestas de los diferentes candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional. Contamos con su audiencia para que se enteren de qué proponen. Hugo, muchísimas gracias. Gracias a ti. De verdad que es un placer recibirte. Te agradezco, ¿eh? Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!